La Palabra de Dios Capítulo II De los versículos 41 al 52 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió 12 años fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana hicieron un día de camino Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo Te hemos estado buscando llenos de angustia Él respondió ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en el favor de Dios y de los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es maravilloso saber entonces que las familias cristianas deben imitar las mejores lecciones y testimonios que deja la familia de Nazaret Miremos algunos En primer lugar la unidad la unión Por eso cuando el hijo se ha perdido sus padres lo buscan afanosos Es la unión Es el amor de los padres con el hijo y lo encuentran en el templo Y viene entonces una segunda lección el diálogo Hijo ¿Por qué te has portado así con nosotros? No saben que debo estar en lo de mi padre Es el diálogo de padres e hijos que se hace serenamente que se hace sin disgustos No hay gritos No hay maltrato Hay entonces un ámbito de amor Es la unidad Es el diálogo Y en tercer lugar Es la valentía para seguir construyendo juntos un hogar que a pesar de la pobreza dificultades sigue adelante viviendo siempre el amor El amor a Dios El amor mutuo El amor a todas las circunstancias de la vida nos bendiga el Señor y bendiga sobre todo tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén